¿Qué tal? James Mars aquí de nuevo con vosotros desde el club de golf de japonés. Hoy otro vídeo para mis amigos del foro de Galaxia Golf, siguiendo un poco el tema del último vídeo de la sensación en la transición de amplitud y la sensación de la caída de la cabeza del palo en la transición. Hoy se me ocurrió algo el otro día con un alumno, algo que os podría ayudar sobre todo con esta idea, esta imagen, esta sensación de tener amplitud intentando hacer fuerza a la larga de la varilla y es si imaginamos al final de la subida, voy a separar un poco las manos porque puede ser una manera también de ayudaros en buen ejercicio de entrenamiento. Si imaginamos aquí, tengo las dos manos en la empuñadura, tengo mi mano izquierda a las 7 en la carrera del olo, tengo mi mano derecha a las 2. Entonces lo que estamos intentando conseguir aquí es que en la transición la sensación de que la mano izquierda está yendo hacia las 3 con la punta del palo subiendo y con la mano derecha intentando ir hacia las 3. O sea que la mano izquierda hacia las 9 y la mano derecha hacia las 3. Entonces ya verás, ya veis lo que le pasa a la cabeza del palo. La cabeza del palo empieza a bajar, la punta del palo empieza a subir y he conseguido más ángulo, he conseguido bajar la cabeza del palo, he conseguido que la cabeza del palo se mantenga a la derecha de mis manos más tiempo en la transición. Para después poder desplegar ese ángulo más tarde, más o menos a partir de tener el brazo izquierdo paralelo al suelo. Lo que quiero evitar y lo que se ve muy a menudo en la transición es una bajada de la punta del palo y eso hace que la transición sea más estrecha y así la cabeza del palo empieza a huir, querer escaparse del cuerpo enseguida. Queremos evitar el movimiento sentido contrario a las agujas del reloj, queremos la sensación de subir la punta del palo y que la parte inferior de la empuñadura baje. Entonces así estamos ganando algo de ángulo en la varilla, la sensación de que la varilla está acercándose al hombro derecho y así tengo más ángulo que después puedo desplegar. Espero que esto ayude, se me ocurrió el otro día trabajando con un alumno precisamente esto que tenía esta tendencia, no. Es más, la sensación de que estamos alejando la mano izquierda y acercando la mano derecha al hombro derecho en la transición. Espero que esto ayude y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros con más vídeos y más información. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y hasta pronto. Adiós.